La verdad que muy contento, muy contento de cómo me han recibido en la institución, cómo me han recibido los compañeros, creo que tenemos un buen grupo, y bueno, el que día en el partido en Aguascalientes me sentí muy contento, creo que se sacaron los tres puntos, las sensaciones fueron buenas, de que tenemos un grupo competitivo, y poco a poco me he ido atando a todo lo que es el club, a todo lo que el profe me está pidiendo, y eso me tiene muy tranquilo y muy contento. Sí, sí, la verdad que es un grupo donde creo que en todas las posiciones hay mucha competencia, también sabemos que está el tema de los extranjeros, que solo pueden estar ocho, y bueno, va a ser para competir, pero eso es importante, yo creo que eso nos ayuda a todos a crecer, a mantenernos alerta, y es bueno esa competencia. De cara a lo de Atlas, bueno, se les tiene que tener el respeto que se han ganado ellos en el último torneo, va a ser un rival complicado, un rival que sabemos que lo hace muy bien de visitante, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien, por mejorar, y ya de cara a ese partido el profe está trabajando con nosotros para intentar hacerle el mayor daño posible, y por ende quedarnos con los tres puntos, que es el único objetivo que tenemos. ¿Qué me diste? Sí, muy buenos días, sí, la verdad que sí, la verdad que es un club que tiene esa obligación, que tiene esa mentalidad por historia, por todo, y por el grupo que se ha armado, por el cuerpo técnico que tenemos, estamos ante un bonito reto, sabemos que hay que ir paso a paso, partido a partido, es la única manera de llegar al objetivo final, pero sí, yo creo que no nos podemos esconder de que se ha hecho un buen grupo, de que consideramos que somos buenos jugadores, buenas personas, y que tenemos esas ganas y ese deseo de pelear por cosas importantes. Bueno, la verdad que se armó un buen plantel, y nosotros no rehusamos a querer pelear por el título, y ese es el objetivo que tenemos, por la institución en la que estamos, por todo lo que se ha generado, porque confiamos en nosotros, confiamos en el trabajo, pero sí es verdad que para eso primero hay que dar muchos pasos, y el primer paso era en Aguascalientes, se dio, y el siguiente es ahora el domingo, o sea que hay que ir paso a paso, pero sí es verdad que tenemos en la mente, en el objetivo, primero que todo clasificar, que es una obligación, y no tenemos miedo en decirlo, porque es lo que queremos, y sabemos las condiciones que tenemos, pero sí creo que hay que ir paso a paso, porque al final también es fútbol, y hay que entenderlo así. La verdad que sí es una situación que más que tenemos que manejarla nosotros, la irá manejando el profe, nosotros creo que estamos para trabajar, para todos los días demostrar que uno quiere jugar, y que está en condiciones de jugar, al final las decisiones las va a tomar el profe, y yo creo que en eso se va a basar mucho este grupo, en que todos tengamos la capacidad de entender que no vamos a poder jugar todos los minutos, y que los minutos que te toque jugar hay que darlo al 100, y creo que eso al final es lo que hace un gran equipo, un gran grupo, y lo que nos va a permitir estar ahí siempre compitiendo. Ah, lo de sobre la adaptación, muy bien, muy contento, yo creo que al final ya con el profe no lo había tenido la oportunidad de verlo, pero sí lo había seguido mucho en todos sus equipos, había hablado con él también, ya sé lo que quería, y la verdad que me ha adaptado, es muy fácil adaptarse a lo que el profe te pide, porque es lo que nos gusta a todos, jugar, tener la pelota, y yo creo que no hay un jugador de fútbol que no quiera siempre estar atacando, teniendo la pelota y disfrutar del fútbol, que es lo que el profe nos pide. Lo que el profe quiere todavía no se demostró en su totalidad en el casa, creo que por momentos sí tuvimos buena posesión, pero sí hay muchas cosas por mejorar, que también van a llevar tiempo, hemos llegado a unos que hemos llegado al final, y todo va a ser una cuestión de tiempo, si es verdad que lo mejor es corregir ganando, y era importante sumar, y ahora contra Atlas lo que tenemos que intentar es tener más control, yo creo que el día contra el casa no tuvimos de todo el tiempo el control, y le dimos opciones a ellos a que pronto nos crearan ocasiones, y yo creo que es algo que el equipo no se puede permitir, y es lo que queremos, tener siempre la posesión, tener el control del partido, que al final eso nos va a dar más posibilidades de ganarlo, entonces yo creo que es una de las cosas más importantes contra Atlas, además sabiendo que es un rival que con muy poco te genera mucha ocasión, y te marca muchos goles. Bueno, la verdad que sí, estamos todos con la expectación del domingo, de ver un estadio lleno, de la presentación de la mayoría de los que llegamos nuevos, de todo lo que sea el ambiente que se ha generado, y va a ser un partido muy bonito, además contra el campeón, que la actual campeón, que la verdad que eso también motiva mucho, y en cuestión de las bajas de Atlas, no podemos decir que no influye, porque es verdad que influye, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, al final es el bicampeón, es por algo, tendrá sus recursos, tendrá su, lo solucionará seguro, y nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros hacer las cosas bien, de corregir lo que tenemos que corregir, y seguir adelante, y seguir ganando, que es lo único que nos sirve. Bueno, la verdad que no, la verdad que no, porque el grupo me ha recibido bien, es un grupo humano muy bueno, yo creo que lo que más cuesta de pronto en algún momento cuando llegas es eso, no cómo te van a recibir sus compañeros, pero los compañeros, la gente que trabaja en el club, el cuerpo técnico me ha recibido bien, y entonces no me ha costado nada más que la altura, la verdad que sí, la altura de los primeros días sí, sí sufrí bastante, pero ahora ya ha sido cuestión de día, ya ha pasado, y ya ahorita me siento completamente adaptado a todo lo que es el club y a todo lo que es el equipo. Bueno, sí, desde afuera, ¿no?, que estaba afuera cuando el torneo pasado, se sabe por la grandeza de la institución, por todo lo que significa Toluca, sí fue algo complicado para el club, pero yo creo que ahora más que estar preocupados, somos conscientes de lo que pasó el torneo pasado, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y yo creo que eso nos tiene muy motivados, además con todo lo que se ha generado, con todo lo que se ha armado, con el apoyo que hemos recibido de parte de la directiva, del club, de la misma afición, la verdad, yo creo que tenemos la responsabilidad, y no lo llamaría la presión, pero sí la responsabilidad y el compromiso de volver al Toluca en los puestos que merece y que siempre ha estado, ¿no?